Machu Picchu, 100 años después, el reencuentro, es la exposición que con gran expectativa y entusiasmo es visitada por el público. La exhibición de las piezas de nuestro patrimonio cultural presenta cerámicos, restos óseos, piedras y objetos en metal que forman parte de la primera entrega que la Universidad de Yale hizo al Perú, entidad que las tuvo en custodia desde 1911. Desde su inauguración el 5 de abril, la exhibición de las piezas de la Ciudadela Inca en Palacio de Gobierno ha recibido hasta el último lunes a más de 200.000 visitantes, entre peruanos y turistas extranjeros, escolares y estudiantes de diferentes centros de formación académica. Ante la gran demanda de la exposición de nuestro patrimonio cultural, su estadía en Lima se ha prolongado hasta el próximo domingo 24 de abril, oportunidad que usted ni su familia puede perderse. El ingreso es libre y el horario de visitas es entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Culminado este periodo de exposición en la capital, las piezas arqueológicas de Machu Picchu serán trasladadas al Cusco, donde serán exhibidas en la Casa Concha de dicha ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!